La insistencia de poder tener y dar esta rueda de prensa era para anunciar el arranque del parque temático Imagina, que de alguna forma es algo bueno para la gente de Gojutla, para la gente de Morelos, para la gente de la región sur, para la gente de todo el país. Esto no debemos limitarlo ni podemos decir que es algo menor, es un proyecto que desde hace varios tiempos, ya aproximadamente año y medio, veníamos platicando y que se va a instalar precisamente en Gojutla, especialmente en el ejido del Jicarero, cerca de un parque acuático que todos conocemos, que se encuentra ahí por Tlatelche y Ecosplash, cerca de ese lugar se va a instalar este parque temático Imagina, que tiene la intención de poder beneficiar no nada más a niños, sino también a todo su entorno familiar que puedan sufrir de alguna enfermedad crónica, inclusive que se encuentren en una etapa terminal, que esto es una labor muy loable y que hoy yo me siento muy contento y me siento muy halagado de que toda esta fundación Doctor Sonrisas, representada en este acto y corrijo, está con nosotros Andrés Martínez Corral, quien es el presidente y fundador de la fundación Doctor Sonrisas, una disculpa Andrés, y de alguna forma eso para nosotros es importante el que la fundación haya volteado sus ojos y su mirada a Gojutla, para que haya de alguna manera puesto atención en que tiene que ser precisamente en la zona sur y especialmente en el municipio de Gojutla. Eso de verdad que nos llena de mucho gusto, mucho más allá de la derrama económica, que sí es muy importante y ahorita les voy a comentar y también Andrés nos va a comentar de qué se trata el tema, pero mucho más allá del tema económico, es el tema de poner la mirada en la zona sur, en Gojutla, después de lo que ustedes y yo sabemos que hemos sufrido. Yo creo que este es un motivo de alegría, hoy tiene que ser un motivo de felicidad, el saber que todavía existe gente buena, el saber que todavía existe gente propositiva, el saber que todavía hay gente que cree que sí existe una esperanza después de una tragedia. Hoy creo que es lo que más debemos y podemos resaltar, porque les decía que la labor de este parque temático habrá de ser el poder darle la oportunidad a los niños que se encuentren de alguna manera inmersos en alguna enfermedad de esta índole, junto con su familia, de pasar cuatro días inolvidables, cuatro días que les puedan regresar la esperanza, cuatro días que les puedan regresar las ganas de vivir, cuatro días en los que ellos se olviden por un momento y se olviden por esas horas que se encuentran en una enfermedad muy complicada. ¿Cuántos y cuántos de nosotros no sabemos y conocemos hoy en día muchos casos de personas y especialmente de niños que se encuentran a veces dañados por alguna enfermedad, que se encuentran afectados por alguna enfermedad que no les permite tener una vida normal, que no les permite ser susceptibles de llevar una vida como tal vez la mayoría de la gente lo llevamos? Este parque, les decía, incluirá hotel, incluirá algunos centros comerciales, incluirá lugares donde los niños puedan ir a jugar de manera interactiva, incluirá albercas donde inclusive los niños en silla de ruedas puedan acceder a estos lugares. Honestamente, de verdad que hasta se me enchina la piel de pensar en lo que esto significa, de saber que hoy Jojutla tiene una nueva y una gran esperanza después de haber vivido una tragedia el pasado 19 de septiembre y qué bueno que a menos de un año tengamos una de las muy buenas noticias que seguramente habremos de seguir cosechando. Yo siempre lo dije y lo sigo pensando que este 2018 es un año de cosecha y hoy, como presidente municipal en nombre de todo el cabildo, te agradezco a Andrés y a la fundación como presidente y representante que hayan volteado su mirada a Jojutla, que hayan pensado en venir con nosotros y hacer y generar, pues de alguna manera, una derrama económica, que ahí viene la parte también importante, que no es la fundamental, porque insisto, creo que mucho más allá del dinero está la acción, que es lo que ustedes siempre han puntualizado, está la acción que ustedes realizan en favor de estos niños, de su familia, de la esperanza, de la fe que no debemos perder, pero también viene la derrama económica, que traen un proyecto de 220 millones de pesos que ellos van a derramar en ese lugar y eso, por supuesto, generará fuentes de empleo, generará una derrama económica y quienes pensaban que no había esperanza para el municipio de Jojutla, hoy, a nombre del cabildo, a nombre de todos los cojutlenses, ratifico y reafirmo que Jojutla es una ciudad de fe y una ciudad de esperanza. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues doy el lugar a nuestro presidente de la fundación, Andrés, para que pueda también hacer una intervención. Gracias por estar, doctor Sonrisas, en Jojutla con este parque temático en Mayina. Gracias por pensar en la gente de Jojutla, de la zona sur, de Morelos y de todo el país. Y de, porque debo decir que este lugar, me atrevo, me atrevo a asegurar ahorita que Andrés me diga, va a ser único en todo el mundo, va a ser único en todo el mundo. Hoy Jojutla tiene esa primicia, tiene esa novedad de que vamos a arrancar con este proyecto de manera conjunta y el ayuntamiento está generando todas las condiciones para que sean bienvenidos y que esta inversión de dinero no sea eso, sea una inversión de esperanza y de fe para los jojutlenses. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Andrés Martínez. Soy, como decir, presidente, soy presidente y fundador de una asociación que se llama Doctor Sonrisas, en la cual desde hace 15 años nos dedicamos a apoyar a niños que están padeciendo alguna enfermedad crónica avanzado terminal. Hoy, primero que nada, agradecer a todos los medios de comunicación que se dieron el tiempo de venir a esta reunión. Gracias a todo el cabildo, gracias al presidente, gracias al secretario que la verdad es que ha sido algo increíble poder ver que ahora un año, como decir el presidente, de una tragedia que vivimos no solamente en Jojutla, sino en todo México y que lo tomamos como una bandera nacional. Hoy Jojutla está despertando, hoy Jojutla ya no se está levantando, ya se levantó. Esto para mí es muy importante el poder hacer este proyecto aquí, primero, porque creo que tienen una tierra sagrada. El clima, la vegetación, por algo decidimos hacerlo aquí. Yo estoy seguro que esta va a ser, o es la primera, no sé si sea la primera, pero va a ser la primera de muchísimas inversiones que van a venir. Espero que esto ayude a que más inversiones vengan al municipio. Como decía el presidente, creo que me emociona mucho el poder pensar que cada año se van a estar ayudando a 6.000 niños, cada año van a venir a Jojutla 6.000 niños de diferentes partes del país, junto con toda su familia, y poder pensar que se está haciendo realidad un proyecto donde tanto iniciativa privada como gobierno están trabajando para una causa en común, que son los niños, pues es algo padre. Saber que sí se puede, que somos un país unido, que somos un país que cuando las cosas se tienen bien hechas y se tienen bien ordenadas, se puede hacer. La verdad es que la experiencia con toda la gente de Cabildo, tanto con el presidente como el secretario, ha sido excelente. Llevó tiempo el proyecto porque nos pidieron hacerlo muy bien hecho. Creo que hemos cuidado hasta los últimos detalles para que es un proyecto completamente ecológico, completamente que vaya de acuerdo a todo lo que los regidores nos pidieron, tanto el presidente y todas las personas que integran las diferentes áreas de Cabildo, en la parte ecológica, en la parte de desarrollo ambiental, en la parte de desarrollo sustentable. Y sobre todo, también pensar que esto va a traer una derrama, ¿no? Como decía el presidente, creo que la generación de empleos que se van a dar, porque se necesita muchísima gente, que necesitamos gente del municipio para operar el lugar, en la parte de cocina, de limpieza, de seguridad, de operación, de mantenimiento. Son muchísimas áreas que involucran este proyecto y qué padre poder hacer que este proyecto sea un proyecto no de doctor sonrisas, no del Cabildo, no del presidente, es un proyecto de Jocutla. Quiero que la gente lo tome como una bandera propia porque este proyecto es de Jocutla, es de México, y es a beneficio de la sociedad que para mí en lo personal es la sociedad más dañada, que son los niños que padecen alguna enfermedad crónica avanzada o terminando. Pensar por todo lo difícil que están pasando en este proceso y pensar que gracias a lo que vamos a hacer en este municipio y gracias a lo que ustedes como ciudadanía, a ustedes como gobierno han apoyado en que se haga, pues es algo increíble, no poder saber que vamos a cambiar la vida de todos estos niños. Yo les quiero agradecer nuevamente, no tengo más palabras más que agradecimiento para todos los que han sido parte de este proyecto, todos los regidores, secretario, presidente. Pues nada más que creo que lo único que quería decir es eso, ahorita verán el proyecto, ponerme sus órdenes, creo que yo me pongo la camisa ya de ciudadano de Jocutla, estoy muy orgulloso de poder hacer este proyecto y gracias, presidente, por el apoyo y por hacer este sueño realidad. Gracias. 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 Gracias.